Hola chicos, estamos en un nuevo video y estamos yendo a Jardín Botánico A Vista Entonces seguimos en nuestro tercer vlog de España En Madrid Y estamos entrando Hay muchas flores, mucha vegetación Y es más cómodo grabar con el palo de selfies Ahora que veo Y además porque me veo en mi cara perfectamente A pesar de que está al revés Y puedo sacar fotos, mira Esperen un minuto Volvimos Y está muy lindo Hasta ahora Lo que conté cuando estaba caminando Y me dio mucha gracia porque está en medio de nada Y parece que está haciendo un pupí Una fuente Ahí está Que parece que está yendo al baño En su propia fuente Entonces es muy gracioso Está en el medio de la nada, digamos En el medio del parque Vamos a ver, en el medio del parque Y es muy raro Estos hermosos Está hecho de metal, ¿no? Pero... Ahí está Lo divertido de esto es que parece un laberinto Porque hay un pasillo enorme Pasillo Y es enorme Hay mucho espacio Seguimos y nos detuvimos acá a leer esto Están haciendo trabajo de mantenimiento ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Eremurus rubus Eremurus ¿Dónde? Eremurus Los iré a comer a por la noche Encontré el otro par de la fuente Que es ese pipí por sí sola Esperen Oye cuánto árbol Ahí está Para el que viva Lo mismo que yo estoy viviendo ¡Woohoo! Mandarina El par Bueno, hice si lo enfoqué ¡Ay! Hay ochenta ¿Se ve ahí, ma? La fuente Hay ochenta fuentes Iguales Que son todas las que yo Que sé Son Son todas las plantas así Ahí están En la vista de la planta Hay plantas que son de hace doscientos años Plantas de doscientos años ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viejitas? ¿Qué viejitas? Alto árbol Alto árbol ¿Por qué es alto? No, alto del Mal chiste Y voy a esperar Secoa capifo No sé cuánto No sé cuánto Todo para que le digan Nana Pitoforio Nana Nana Lady Gaga Rafilo No sé cuánto Ay, mirá Estad de niña Ay, me muero Ay, cebolla Ay ¿Está viejita? La pobre Cifolia Aprieto el botón Aprieto el botón Eso es lo que pasa Aprieto un botón Pero después no me pasa en el video Pasando el túnel Túnel Hay un túnel Estamos pasando por el túnel Un gran túnel Ay, me estaba tan de sol Miren esto Qué bonita Qué belleza ¿Se ve? Este que no tiene ni cara Este es un pinus brutia ¿Cuál? Este es un pinus Yuca La yuca Estaba en algo Que vos estudiaste La yuca ¿Por qué? Ay, los ambientes Por favor ¿Cómo jodió? Pinus brutia Ay, qué rico Es el olor a mi campo Bueno, estamos aquí caminando Ay, abejas Que tengo pánico De las abejas Tengo una mala ¡SALUD! El video del directo Bueno, miren Acá hay este árbol Por eso quería agarrar la cámara Porque hay momentos muy lindos Vi algo muy, muy gracioso ¿Qué? Vi algo muy gracioso ¿Qué es esto? Los arbolitos Están divididos como por tamaño Mirá, date vuelta Hay un árbol que tiene una soga ahí Me da miedo Ay, este era un mini Muy chiquito Charrito Ay, qué tierno Qué tierno Qué tierno Bueno Había una zona que estaba Una soga enorme Un árbol Había una zona que tenía una soga enorme Un árbol Le dije No te entiendo Pero Una soga que está colgada en un árbol Y de cartera No sé mis nombres Que está como restringida Así algo raro Como ya nos aburrimos un poco ¿Qué haces ahí? Agarrándose la soga Sí Mariano Lagasca y Segura Qué bueno que no es al revés Ya me entienden por qué Y no lo voy a decir Ay, qué lindo